Evidenciando la buena relación que tienen en la actualidad, Carlos Fitch James Stuart, actual duque de Alba, ha acudido al hospital madrileño en el que Cayetano Martínez de Irujo fue operado de urgencia el pasado viernes. Inmerso en los preparativos de la inminente boda de su hijo y Belén Corsini, entraba al madrileño hospital, ansioso por ver a Cayetano. Una hora después Carlos abandonaba la clínica y con la educación y la amabilidad que le caracterizan nos ha contado cómo se encuentra el jinete. Pues el pobre está muy cansado y le duele porque le han hecho una cornada importante y bueno está deseando salir. Sin embargo y a pesar de que Cayetano está mucho mejor, el duque de Alba ha confirmado el peor de los presagios. ¿No va a estar para la boda entonces? No, 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 no. Sí, ya lo creo. Pues no. Su hermano se convertirá en uno de los grandes ausentes, en la boda de su hijo Carlos con Belén Corsini.